La vida va, nunca viene Síguela, no la esperes Va, nunca viene Síguela, no la esperes Sin prisa para llegar, para poder escuchar La corriente que siempre va alimentando tu caminar No la intentes agarrar, porque todo fluye, viene y va Si te la quieres quedar, el caute del río se secará Va, la vida Síguela Camina Va, la vida Síguela Respira La vida canta a través de mí, la vida baila a través de ti A través del mundo, a través de mí, a través del tiempo, a través de ti La vida ama y no espera nada Fuente que brota, enamorada Las aguas que dan vida a tu mapa Sigue su curso, Pachamama Síguela 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 Inspira Va La vida Va La vida La vida va Va Nunca viene Síguela Síguela No la esperes La vida siempre nos sorprende Siempre se crece Aunque la mate cien veces de la basura florece No tiene tiempo que perder Nunca perece Siempre hay un lugar donde ahora amanece En el tren de la vida Viaja el presente Atento en cada estación El deambular de la gente Pa' entregar su tesoro a aquel que permanece Danzando en el surco de esta música que meces De esta música que meces Dale sabor a la vida Comparte tu alegría La vida sueña a través de mí La vida cree a través de ti A través del fuego a través de mí A través del viento a través de ti La vida emana un calor que sana Si no sana hoy sanará mañana Dejo que llore mi alma Para regarme con mis lágrimas Síguela Respira Va La vida La vida va Nunca viene Síguela No la espere La vida va Nunca viene, síguela, no la esperes La vida va, nunca viene, síguela, no, no la esperes Vida va, nunca viene, síguela, no la esperes La vida va, nunca viene, síguela, no la esperes La vida va, nunca viene, síguela, no la esperes La vida va La vida va, nunca viene, síguela, no la esperes